Música Seguimos aquí en Buenos Días Iberoamérica después de este corte publicitario y vamos a hablar ahora de las caras de la información con Isabel García. Muy buenos días. Buenos días. Encantada de estar con vosotros. ¿Cuántas caras tiene la información? Pues muchísimas. Caras me refiero a rostros también, o sea, distintas personas. Yo creo que la información tiene muchísimas caras y depende de las personas. Quiero hacer una información muy humana, es una información muy humana la de caras de la información. La idea es, por lo que veo aquí, es de personas para las que la meta consiste en tener metas y el objetivo es tener objetivos. Es una frase de un escritor que me fascina, que es Philip Roth, y se la tomé prestada como un homenaje personal a él. Y sí, es recoger o retratar gente que está haciendo algo, gente que está creando. A pesar de los momentos que nos venden, que estamos en crisis, que hay un inmovilismo, es mentira. Yo creo que la gente es dinámica, es creativa. El problema es que a veces el sistema acaba con esa creatividad, intenta matar su creatividad. Pero yo creo que es una idea positiva de lo que somos los humanos, del ser humano. Dices que a veces el sistema trata de terminar un poco con la creatividad, pero ¿en qué fase? O eso no en todas las fases. O cuando somos niños. Porque yo siempre lo digo, que cuando tú vas a una clase y preguntas a los niños quién sabe cantar, quién sabe bailar, quién sabe dibujar bien, todos te levantan la mano. Pero luego si te vas cinco o seis años más tarde, eso no ocurre. Entonces, ¿por qué? ¿Dejamos de saber cantar, bailar, pintar bien? No, yo creo que precisamente no fomentan la creatividad desde que somos pequeños. Yo creo que hay otros sistemas, otros países en los que se enseña a emprender, a que tú tengas ideas, fomentan el que tú participes en un periódico en el colegio, que dibujes. O sea, están más pendientes de las cosas que tú tienes o que tú puedes desarrollar. Y aquí el sistema académico yo creo que es como muy limitado. Muy rígido, quizá. Exactamente. Y limita mucho los sueños de los niños, las cosas que a lo mejor potenciar sus capacidades o las herramientas que van demostrando que tienen. Y yo creo que eso, y luego a lo mejor en casa la familia tampoco sabe fomentar. Sí, que a lo mejor se limitan a un estudia, estudia hijo, que si no... Estudia que tienes que aprobar. Sí, y cuando a lo mejor tú tienes una habilidad para tocar la guitarra y serías un maravilloso guitarrista, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Cállate la información daría una segunda oportunidad a toda esa gente? Sí, por supuesto. Claro. O sea, si habéis visto un poco el blog, hablo de gente que ha emprendido a lo mejor recientemente, o lleva ya unos años en el tema, y a lo mejor se ha reinventado. No es esa su profesión a la que ha dedicado mucho tiempo. He conocido casos de médicos que después de muchísimo tiempo de trabajo, de congresos, de profesión, de repente han descubierto que les fascina la moda y se dedican a la... Para cumplir un sueño que tenían ahí, algo que... Entonces, sí, es una segunda oportunidad y es también el... Pues estamos viendo Red Jurídica, que es un grupo, una cooperativa de abogados que entienden el derecho de una manera distinta, más humanista, o la Casa Colorada, que es una asociación cultural... O sea, cabe todo tipo de proyectos, ¿no? Y también se le da una... Digamos, un toque especial o un cariño especial a los emprendedores sociales, ¿no? A aquellas personas que han ayudado a ayudarse a sí mismos o ayudan a los demás. Efectivamente. Y un claro ejemplo, y es una organización que a mí me encanta, mexicana, es Te echamos una mano, ¿no? Es la idea de Rodrigo Arnau, que es construir casas a partir de materiales sostenibles y reciclables y demás, para gente que no tiene hogar. Y es una organización a la que la están clonando en muchas partes de América, aunque él originariamente es de Osaka, de México, y lleva ya construidas un montón de casas para pequeñitas, prefabricadas, para gente que no tenía, ¿no? Una vez más, la creatividad irrumpe en negocios sostenibles, ¿no? Exactamente. Ahora actualmente yo creo que hay un boom, que por fin nos estamos dando cuenta que es muy importante el medioambiente, la sostenibilidad, el aprovechar los recursos que tenemos, incluso el reciclado. Y luego, estos son los chicos que hacen las casas maravillosas en México. Y luego también yo creo que hay una tendencia a preocuparnos por los demás. Quizá ser más solidarios, ¿no? Ella es una chica mexicana también, Chamuchik, se llama la marca, la hacen en Chiapas. Estos chicos son un argentino y una chica francesa que están recorriendo América desde Argentina hasta Alaska. Madre mía, vaya diálogo. Están escribiendo, ella es escritora y él es fotógrafo, y el proyecto se llama Amairisens, y están escribiendo cuentos y haciendo fotografías. Y mezclándose con la gente, conociendo cómo vive la gente, viviendo en... O sea, realmente hay gente que está haciendo cosas muy alucinantes. Porque me viene la idea también otros chicos que también han salido en Caras de la Información, que se llaman Out de Estudio, que eran publicistas catalanes, y decidieron crear un estudio nómada de diseño. Y están recorriendo el mundo, haciendo... O sea, trabajan, por ejemplo, en un hotel, les dicen, oye, me cambias la imagen del hotel y yo te doy a cambio una estancia en el hotel de tantos días, o a una pizzería por comida, y así llevan un año y pico fuera de... Hemos vuelto al trueque. Exactamente. Son proyectos atrevidos, además. Muy atrevidos, muy atrevidos. Y que funcionan, o sea, muchas veces, uno de los comentarios que me hicieron cuando colgué uno de estos primeros posts, es alguien que se metía un poco como que, bueno, sí, qué bonito es esto, pero con esto no se paga la hipoteca. Pero es que hay gente que a lo mejor no quiere pagar una hipoteca, a lo mejor quiere vivir viajando continuamente, y que su vida no es comprarse una casa ni tener una familia como tradicionalmente se ha inculcado, ¿no? O sea, que hay muchas formas de vivir y yo creo que todas son muy respetables y a mí me interesa muchísimo. ¿Estamos en España presionados con comprarnos una casa? Sí, siempre. Siempre. Yo no sé por qué tenemos esa mentalidad de la obsesión. Ahora ya menos porque tenemos que darle caución, me imagino. Y porque no tenemos dinero. También, es importante. Pero si os dais cuenta, sí, es una obsesión que además en otros países, Evelyn, que es una chica venezolana que además es cantante, actriz, hablando de Venezuela, que hablábamos antes, y tiene un blog que os recomiendo que se llama Por mis tacones, en los que habla de mujeres y para mujeres, pero que tiene muchísimos seguidores hombres. Y yo creo que sí que estábamos volviendo un poco a lo de que me voy a mis entrevistados. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que les coges muchísimo cariño. O sea, es como una familia. Yo ya mi blog lo veo como una familia. Estos son como mis amigos, ¿no? Como el libro de familia, ¿no? Sí, exactamente. Y vives un poco pendiente de qué tal les va, ¿no? Cómo les va sus proyectos y te alegras cuando... Además, ahora puede ser a cualquier parte del mundo que te encontrarás alguno de los que hayas entrevistado. Bueno, sí, no te creas que lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado porque además yo intento que se recojan tanto iniciativas en España como mucho también en América. Y entonces, claro, vas conociendo muchos proyectos que se están haciendo porque yo creo que hay cosas muy interesantes que se están haciendo en América Latina y que podríamos aprender un poquito aquí también, ¿no? Dejar un poco de mirarnos el ombligo, ¿no? Efectivamente. Y a lo mejor Europa está ya demasiado agotada. Hay que expandirnos. Y hay que expandirnos, sí. Y hay muchísimas ideas por ahí. ¿Cómo te surgió a ti la idea de este blog? Pues mira, esto se lo debo, y lo digo además en el blog, a mi primalión empresarial, que le llamo yo, que se llama Gabriel Bebenegas, que es emprendedor social, trabaja para Teji y medios. Yo creo que ha estado además aquí en Iberoamérica Televisión. Y bueno, un curso que acudí, que daba él, que impartía en CDI España, que se llamaba De mi idea, mi plan de empresa. Y entonces, bueno, en ese curso se me ocurrió la idea esta. Tardé muchísimo tiempo en encontrar el nombre, porque tenía listas y listas de nombres, hasta que un día de esto, de repente, así, tomando un café, apareció caras de la información. Hay que estar pensando siempre para que la... porque la inspiración te pilla trabajando, ¿no? Sí, pero a veces también es como lo que te dicen cuando meditas, que esperes también a... o sea, que no fuerces tanto la racionalidad, ¿no? Que esperes también un poco a recibir, a que te venga la inspiración. En definitiva, que fue un curso que te cambió completamente la vida. Totalmente. Por eso le llamo el Pygmalion Empresarial, y es una de las personas, además, que más está apoyando caras de la información. Y que además es como... es mucho más joven que yo, pero es como un padre para todas las personas que vamos a ese curso, ¿no? Porque siempre está como dándonos ideas, aportando, moviéndonos... y sí, el curso me cambió, desde luego. ¿Metas de este blog? Metas de este blog es convertirse en portal informativo, o sea, ser web. Que ahora, al principio me preocupaba mucho más, ahora ya no me preocupa tanto. Quizás hay que seguir dando pasos y demás. Y sobre todo, bueno, pues hombre, si puedo contar con alguna colaboración, porque ahora estoy sola. Y luego, sobre todo, eso, seguir informando y, bueno, y favorecer a toda esta gente que está haciendo cosas, que se convierta también en un medio de referencia para toda esta gente que empieza, o que se está consolidando, o que... Y para consolidarte también como faro de esperanza, ¿no? Porque precisamente dar noticias de este tipo hace que la gente también quiera emprender, quiera hacer cosas por sí misma. Yo creo que hay que tener esperanza, porque yo creo que a lo mejor esta crisis es un cambio del modelo que tenemos, ¿no? Bueno, lo creo firmemente. Se ha producido un cambio y a lo mejor todavía no nos hemos acostumbrado a ese cambio, no nos hemos acoplado bien. Y esto, y yo creo que esto va a cambiar para bien, para todos, pero que hay que cambiar la cabeza, hay que darle un giro a la cabeza. Y eso incluye todos los ámbitos de la vida, ¿no? ¿Es fácil hacer ese cambio? Yo creo que tenemos que ser valientes, ¿no? ¿Es fácil que se dé cuenta de este cambio en la esfera política? No, no lo veo. No veo que ellos estén... Muy por la labor. Muy por la labor, porque a lo mejor precisamente se les acaba el... El chollo. El chollo, el chiringuito. Y entonces, claro, fuera del chiringuito hace frío. Se está muy solo y hace mucho frío. Y a ver a dónde regresan y a dónde van. Entonces, yo no les veo, no veo realmente esperanza en la clase política. Pero bueno, si se sienten desorientadas fuera de ese entorno, de ese círculo de confort, ¿siempre pueden acudir a caras de la información? No creo porque no les veo capaces de aportar ninguna idea a caras de la información a ninguno. Pero a lo mejor se inspiran un poco en esas historias de emprendedores. Eso sí, y montan alguna cosa paralela, ¿no? Claro. Pero realmente es... Para mí ahora mismo la clase política es desoladora, la de este país. Y bueno, y quizá en Europa, generalmente. No sé qué pasa, que nos estamos agotando en Europa. Quizá veo muchísimo más alternativas en... En otros sitios. En otros sitios, en América, África, bueno, África está quemada, lamentablemente. Y la luz, para mí, que es Mandela, pues es como el pobrecito, ¿no? Que está enfermito y que realmente no puede seguir iluminándonos, ¿no? Si alguien quisiera, alguien tuviera una idea, una oportunidad a lo mejor empresarial como cualquiera de estos chicos, ¿cómo puede recurrir a vosotros? ¿Dónde te podemos encontrar? Hay una sección en el blog, que ya he recibido bastantes, en la que les propongo a la gente que contacte conmigo, porque que me cuente, o sea, yo estoy dispuesta a hacerle una entrevista y a sacarle su proyecto en el blog. Entonces, sí, o sea, porque yo investigo mucho de gente que está haciendo cosas y demás, pero claro, hay muchas veces que no llegas a todo. Entonces, simplemente viene un correo electrónico, que es carasdelainformacion, arroba gmail.com, y allí pues me pueden contar su proyecto y ya nos ponemos de acuerdo para hacerles una entrevista o... Y para hacer sinergias, ¿no? Que parece que es de lo que se trata. Es impresionante, que es una palabra que está de moda, pero que es verdad que es como que no solamente está de moda, sino que la gente hace sinergias, sí. Pues sinergias, como hacemos nosotros cada día, todas las mañanas en Buenos Días Iberoamérica. Oye, muchísima suerte en tu andadura. Y muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar conmigo aquí. Y mucha suerte a todos los que han pasado por caras de la información también. Muchas gracias. Que siguen todos sus proyectos. Yo se lo transmitiré de vuestra parte. Gracias a ti por darnos sobre todo este balón de aire fresco, ¿no? Que parece que nos hace falta con los tiempos que corren. Sí, sobre todo con la actualidad que han dado hoy, por ejemplo, que ha sido todo... Todos son noticias malas siempre y hay que... Para arriba, para arriba porque hay que salir de esta de alguna forma. Exactamente, y con ilusión y con optimismo. Sobre todo ilusión y optimismo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, señores, pues nosotros nos vamos a publicidad. Muy optimistas. Y a la vuelta hablamos de Picasso. Hasta ahora mismo. ¡Suscríbete al canal!